El revolucionario proyecto que busca hacer realidad una pick-up e-lux de pila de combustible de hidrógeno ha llegado a una nueva y última fase, que marca un nuevo hito en el camino de Toyota hacia un futuro sin emisiones. Desde la prestación del primer prototipo en septiembre de 2023, Toyota y los demás miembros del consorcio, con el apoyo financiero del gobierno británico, han llegado a una fase intensiva de evaluación y demostración. El prototipo de Toyota Hilux de pila de combustible de hidrógeno es la prueba de cómo se puede integrar la tecnología de pila de combustible en un pick-up. Desde su lanzamiento en 1968, el Toyota Hilux ha demostrado su carácter invencible cada día y además ha conseguido tres victorias en el Rally Dakar. El Hilux de pila de combustible reserva este ADN y mira hacia el futuro sin carbono. Por fuera mantiene las mismas dimensiones y el aspecto resistente de la versión más reciente del modelo. En el formato de cabina extra mide 5.325 mm de longitud, 1.855 mm de anchura y 1.810 mm de altura, pero bajo la superficie la tecnología de pila de combustible de Toyota lo convierte en un pionero. La potencia se genera a partir de elementos centrales del Toyota Mirai, una tecnología que ha demostrado su calidad en casi una década de fabricación desde que Toyota introdujera en 2015 la primera berlina de pila de combustible de hidrógeno producida en serie del mundo. La autonomía prevista del Hilux de pila de combustible es de hasta 600 km, más de lo que se conseguiría en un sistema eléctrico con batería. Mientras tanto, gracias al peso reducido del hidrógeno se puede alcanzar una capacidad de carga neta y de remolque que con otras alternativas sin emisiones. El hidrógeno se almacena en tres depósitos a alta presión, cada uno de los cuales contiene 2,6 kg de combustible, hasta una capacidad total del sistema de 7,8 kg. Los depósitos están montados en un chasis de bastidor portante. El grupo de pila de combustible de electrolito polímero contiene 330 celdas y está montada encima del eje delantero. El Hilux de pila de combustible dispone de tracción a las ruedas traseras a través de un motor eléctrico sobre el eje posterior que desarrolla 134 kW o 182 CV de potencia máxima y 300 Nm de par máximo. Al circular, el prototipo de pila de combustible no produce más emisiones que el vapor de agua. Cuenta con una batería híbrida de ion de litio para almacenar la electricidad producida a bordo por la pila de combustible que se encuentra en la bandeja posterior de carga sobre los depósitos de hidrógeno y de este modo no quita espacio al habitáculo. Para ampliar el potencial del hidrógeno más allá de los automóviles, Toyota ha rediseñado sus pilas de combustible en un formato modular compacto. Los componentes principales, el grupo de pila de combustible y los componentes encargados del suministro de aire, el suministro de hidrógeno, la refrigeración y el control de energía están integrados en una forma compacta que se suele adaptar fácilmente a una gran variedad de productos y aplicaciones. Los módulos están disponibles en un formato de caja y otro rectangular plano para ofrecer una flexibilidad superior y una mayor facilidad de adaptación a nuevas aplicaciones.